Sí señor, muchísimas gracias a esta gente linda, a la familia Rios que vinieron a venir a hacerles una animación y una lindísima fiestrada. Y con el amigo, con Abolición Hernández, que construimos por acá, y al cual estamos anunciando su empresa, ¿verdad? De maderas de teca. Todos los que ustedes necesiten teca, les vamos a dar ahorita el número telefónico para que ustedes les hagan el honor de llamar, ¿verdad? Pero no hay un honor, mi amigo, has estado cantando, bailando, disfrutando esta fiesta, esta reunión con toda esta familia tuya. ¿Cómo te has sentido? En realidad es muy bonito, por ver las entrevistas que partí con todos. No con todos, después de conversar, porque es un pasaje cuando estamos acá, pero eso ya nos pasaba muy bien, se ha venido diciendo que valió la pena estar un día reunidos, por lo menos un par de hogares, y darnos cuenta que es bonito compartir. Bueno, esta fiesta tiene de las 11 de la mañana, ya casi 2 de las 8 de la noche, el par de orejas que usted se adelantó. Pero nada, un honor, ¿cuál es tu nombre completo, papi? Alfredo Martín Ruiz. Alfredo Martín Ruiz. ¿Vos de dónde vives? Soy originario de Fran Morena, pero ahorita vivo en Caño Maracán. ¿A quién te dedicas mis seguidos amigos? Hay muchas cosas. Bueno, déjole un aplauso a este Ruiz, que está feliz con toda su familia por acá. No sé si hay algún rey más que quiera que me haga el honor de venir a sentarse aquí para compartir con un amigo. ¿Algún otro Ruiz? ¿Usted me ayuda? Voy a ver cuánto Ruiz le puede traer para acá. Recuerde mi amigo que usted está en el 107.1, rato actual.